Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Oficial, Leo Fernández llega a Tigres para la apertura 2020. Los Tigres ya preparan su plantel de cara a la apertura 2020 y confirmaron su primer refuerzo para el siguiente torneo. Se trata de Leonardo Fernández, quien regresará al equipo felino tras finalizar su préstamo con los Diablos Rojos del Toluca. Después de semanas de especulación, finalmente los de Nuevo León confirmaron la llegada del uruguayo que en el pasado clausura 2020 marcó 8 goles y dio 3 asistencias en 10 partidos disputados. Los Tigres compraron a Fernández desde julio de 2019, pero nunca jugado con los felinos. El año pasado se fue a préstamo a la Universidad de Chile, donde apenas marcó un gol en 7 juegos disputados. Para este semestre regresó a México, aunque los Tigres nuevamente lo cedieron por 6 meses, ahora con los mexiquenses. Con el Toluca se consolidó como figura y la directiva esperaba ampliar la sesión por lo menos hasta fin de año. Sin embargo, el cambio en la directiva de los Tigres la semana pasada habría definido el destino de Leo. De acuerdo con diversas versiones, el nuevo presidente del club, Alejandro Rodríguez, decidió sí recuperar al uruguayo una vez finalizado el préstamo. Con la llegada del atacante, el equipo felino tendrá que liberar una plaza de extranjeros, pues la próxima temporada solamente se permitirán 11 no formados en México. Los rumores han señalado que Eduardo Vargas o Ener Valencia podrían salir, pero de momento no se confirma ninguna baja. Y ya es oficial, Aret Ortega se va prestado de la América a Toluca. En Toluca se están viviendo horas muy delicadas, después de varias semanas de incertidumbre y de generarse una ilusión enorme por poder contar con Leo Fernández para la apertura 2020 de la Liga MX. Tigres ejecutó su cláusula de rescisión y lo tendría entre las filas de Ricardo Ferretti. Seguramente el dolor todavía estará en los aficionados de los Diablos Rojos del Toluca, pero es un equipo tan grande que pronto deberá dar vuelta la página y pensar en lo que sigue. Porque así lo marca su historia, es por eso que la directiva ya empezó a planificar cómo rearmar el plantel profesional de José Manuel Chepo de la Torre. Para eso, y siguiendo la petición de los fanáticos que quieren un recambio en la defensa, ya cerraron a un refuerzo procedente de la América. ¿Lo negativo de todo esto? Repitiendo el error que cometieron con el centrocampista uruguayo, la transferencia es una sesión y no una compra. Bienvenido a nuestro equipo, Aret Oscar Ortega. Queremos verte portar nuevamente la placera nacional en un Mundial Juvenil, informó la cuenta oficial de los choriceros, dándole la bienvenida al quinto refuerzo. Durante la temporada 2019-2020, Miguel Herrera tan solo le dio tres partidos de confianza al zaguero de 20 años por la Liga MX. Fue titular ante los Xolos del Tijuana y Tigres. Además, ingresó desde el banco de suplentes en el duelo frente a Puebla. Con este préstamo, América busca que el jugador surgido de sus fuerzas básicas adquiera más minutos y experiencia en la cancha para después reincorporarlo a sus filas. Ortega debutó en primera división con las Águilas en el clausura 2020. Sin embargo, su falta de experiencia no permitió que tuviera mayor constancia en el equipo.